¿Qué estamos? Te escucho bien. Te preguntaba, la última pregunta que te hice, ¿cómo fueron los inicios de un tipo que hoy es una biblia de la selección, insisto, que es un héroe anónimo de la selección? ¿Cómo fue tu llegada a la selección? Que si mal no recuerdo fue en el 91. ¿Cómo llegaste tú a trabajar a dar ese primer paso con la vino tinto? Mira, en 1989, martes 5 de febrero de 1989, llegué yo a una entrevista de fútbol llamada La Efe. Y el que pueda tener alguno de los ejemplares históricos pueden ver que decía el director Arnoldo García. Director de producción Napoleón Centeno, fórafo Napoleón Centeno, redactor Napoleón Centeno, distribución Arnoldo García y Napoleón Centeno. Ahora que vemos la revista, decíamos Venezuela era capaz de todo, tenemos una revista interesantísima y te digo, vivimos muy bien de eso. Pero bueno, el día, un domingo, estaba yo en la, en la, en el Brijiviriarte, jugaba Caracas, me recuerdo, y me acuerdo que estaba Caterine Fulop, porque era que Radio Caracas llevaba artistas y temas, ¿no? Ese marketing que comenzaba ahí, entonces estaba un gran hombre de fútbol, Luis Mousinho, y me dice, un gallego que también tiene muchas historias, me decía, eh, carajito, quieres encargarte de la selección. Y le digo, ¿cuál selección? Le digo yo, la de Venezuela, y esa existe. Y me dice, sí, este, te veo el martes en la Quinta Claré, porque, bueno, fui el martes a la Quinta Claré, y me dice, esta es la selección, me abrieron un cuarto abajo a la Quinta Claré, y veo un, unas paredes ahí todas humedecidas, y, y digo, ¿y esto qué es? Esto es la selección de Venezuela. Veinticinco camisas blancas Frazani, veinticinco chores blancos Frazani, veintidós pares de media, algunas pelotas, algunos monos, algunos así, y una bolsita, y, 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 y es una bolsita que, para coser los chores y la franera, aguja. No te creo. Sí, 1989. Y arranqué. Recuerdo que llegué a la casa y dije a mi esposa, ¿sabes qué? Me dieron la selección de Venezuela. Y dije, ¿qué es eso? Empezamos a hablar, ¿y estás seguro? Sí, bueno, vamos a ver. Y, y, me empecé a organizarme, a organizarme, a buscar cosas, yo solo, yo solo, íngrimo, y de repente empecé a hacer cómo funcionaban las selecciones, y empecé a contactarme con otros amigos, y así fui, hasta que llegó, apareció el técnico, eh, eh, Carlos Horacio Moreno, para descanse, estuve después, Luis Mendoza, Luis Mendoza, estuve con Luis Mendoza, en un partido contra Paraguay en Maturín, me recuerdo yo, y estábamos en un hotel, Venezuela había empatado esos dos partidos, uno en Caracas y uno en Maturín, y el técnico, y el, el presidente Mociño me dice, hay que votar a Luis, y yo, ¿y quién lo va a votar yo? No, o sea, que lo, y fuimos a los dos a buscar a Luis, a un, a un, a un, a un, a un restaurante, o sea, y le dije, estaba votado, y eso fue, bueno. Wow. Una locura. Ah, pues, te estaban pagando. Ahí comenzó mi historia. En esa primera entrada, y esa, en esa primera entrada, que asume la selección, te estaban pagando. No, no, entonces, eh, entonces, ¿qué pasó? Yo llegué, y al fin, cuando iban como quince días, mi esposa me hizo esa pregunta, y yo le dije, ¿verdad que no voy a dejarme hablar con Luis? Y Mociño me dijo, ah, caray, yo aquí no hay plata, pero yo te voy a pagar de mi bolsillo, me acuerdo yo, tres mil bolívares, que era, algo, se podía vivir con tres mil bolívares, ¿no? En el año 1989. ¿Cuándo era un jugador de la selección para ese momento? ¿Qué le daban? Nada, 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 el viático, me acuerdo que el viático era veinte dólares, no había premios, no había nada, era, eh, mucha, mucho amor, mucho amor, aunque todavía no había una selección. La selección no era de la Federación Venezolana de Fútbol, la federación se la entregaba a un empresario, en ese caso era nada menos y nada más que Lázaro Candal, y Lázaro Candal le firmó un coordinador, me acuerdo yo, Camilo Temes, y Camilo Temes, bueno, es el que manejaba la selección, y yo era el coordinador junto con Joe Cusati. Y ahí, bueno, este, empezaron esas cosas, era difícil para cobrar, pasaba hasta quince, veinte días, no pagaba, yo lavaba la ropa en mi casa, la selección, era, fue duro, ¿no? Tú sabes que me da alegría, satisfacción, cuando yo veo la selección ahorita como delegado, y veo la selección vestida, uniformada, cuando suena el himno, cuando veo que tienen un mono de presentación, cuando veo que se cambian para calentar una ropa, y que se ponen otra, y que se cambian las medias, y que tienen un buzo para salir, y yo digo, qué alegría me da, qué satisfacción me da, porque nadie sabe, esos que están entrando el camino, quién soy yo, y no saben qué sufrimos para llegar hasta donde estamos. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué me eriza la piel? Ahora que hablas del uniforme de presentación y de toda esta vaina, que por cierto, quiero saludarla, Kika Moreno, Lourdes Moreno, que, jugadoraza de todo el mundo, que la está presentando, además en La Coruña, y es mi amiga, pues, y la quiero muchísimo, y tiene un talento increíble, y gran ser humano, de ahí estaba colocando una ropa de mejor. Y, ¿sabes? En la película de La Vinotinto, donde Richard recuerda aquel momento, Copa América del 75, si no fallo, había unos actos protocolares en esa Copa América, nadie le dijo nada a La Vinotinto, y ahí estuvieron los jugadores de Venezuela, sin mono, sin chaqueta, aguantando frío como por 15 minutos, mientras hablaba el presidente, el director de otro, habló todo el mundo, y los argentinos sí estaban con su mono, cuando arranca el partido, claro, los jugadores muertos de frío, no podían con su mono. Claro. Evidentemente que pasaron muchas historias, y ahora que vas a La Kika, y La Kika es una referente tuyo con nosotros, cuando yo termino mi ciclo con Chita, y quedo en la federación, y estuve como general manager de Venezuela en la Copa Centenario 2016, porque yo había firmado los documentos, había firmado todos los compromisos con el comité organizador, en el, en el, ¿cómo se llama?, en el workshop de Nueva York. Entonces tuve que ir, pero iba paralelo a la selección, cualquier cosa que pasaba yo tenía que ir, pero al salir de ahí me dice, Jesús Brardinelli, me dice que, que le meto una mano a la femenina, y yo decía, no, como que, dije sí, y sí porque yo he visto como padecen y tal, y consigo una gira, y las que escuchan, yo no puedo mentir, o sea, aquí todo lo que te digo es historia, y no es mentira. Consigo una gira sin costo para, para Estados Unidos, con Bradenton, y después fuimos a Costa Rica, y cuando íbamos a esa gira, este, y yo me di cuenta de muchísimas cosas, la muchacha le preguntó al utilero, la ropa, ¿por qué no la lavan?, ¿no?, que no, no se le puede lavar, que ellas lavan su ropa, pero ¿y por qué si a la selección de mayores se le lavan, y a la subente, y a todo? Entonces hicimos un cambio radical ahí, hicimos un cambio, o Napo Centeno hizo un cambio radical, hablé con el técnico, Gato y le dije, no, esto no puede ser, vamos, esto es que hace igual que el fútbol, vamos a recoger la ropa de noche, la ropa de entrenamiento, vamos a recoger las cosas, yo hice unas compras a todas, fue poniéndole medidas de presentación, claro, con autorización siempre de Jesús, y yo cuando vi la cancha, las veía, era otro equipo, era otro ambiente, y por eso a lo mejor Kika hizo el mejor, no, Kika, no fue el mejor, hice lo que tenía por dentro, porque es el sentimiento, y te voy a dar una primicia a lo que están escuchando esto, es, nadie sabe cómo se hizo la primera bandera de Vinotinto, nadie sabe, pero es que yo no iba a pelar esa pregunta, a mí no me ha que te adelantarte, porque yo no iba a pelar esa pregunta, nadie sabe cómo se hizo, nadie sabe cómo la fui a buscar, nadie sabe, yo la tengo en mi casa, la primera, la única, atlética, la única, y cuando yo no la, yo no me la pongo, pero yo la tengo por dentro, yo tengo, yo cuando veo mucha gente por la calle, al país que hoy veo a la Vinotinto, yo me siento tan, tan, tan orgulloso y tan, tan feliz, verte a ti con esa camisa a mí me transmite energía, alegría, y el día que me muera, seré el hombre más feliz del mundo sabiendo que conseguí esta camisa y este color a petición de Richard. Y todo lo que has hecho, y todo lo que has hecho por la selección, pero ahora quiero que me eches el cuento del nacimiento de la Frenia de la Vinotinto. Bueno, escúchelo que la voy a echar una sola vez, porque la próxima va a ser en el libro. Yo fui gerente de la América de México, para los que no saben, en mi blog está, yo fui gerente de la América de México dos años, y ahí conocí a mucha gente, mucha gente de Nike, de gente de Atlética, de gente de Ábala, gente de muchas fábricas de ropa, porque se maneja mucho marketing ahí en Estados Unidos, en México, y en una de esas me colé con Atlética del ingeniero Manuel Villera, hicimos el napo, y nos reíamos, y me decía, uy, ¿y ustedes qué visten, nosotros? Pura falsificación, porque yo me recuerdo que jugamos contra Uruguay, la Copa Uruguay, la Copa América de Uruguay, yo me fui a Colombia en un taxi, desde Caracas, a Cúcuta, a Pancho Deporte, y compramos una ropa azul, camisa roja, con un sello de la federación, todo hecho... Es lo que había, es lo que había, búscate los uniformes de Uruguay, cuando jugamos contra Uruguay, el técnico de Rafa Santana, pero búscate, y Carlitos, eso es lo que tengo, eso es lo que vamos a hacer en 4 o 5 días, y aquí está el dinero, y aquí está todo, sin comisiones, y sin nada, y mira, me faltan 2 dólares para completar un par de medias, tengo que traer algo 2 más, eso es la federación. Hago un break, hago un break, yo estaba en el Senar, en el Centro de los Rendimientos, Napoleón Centeno puso la primera piedra, que me tocó subirlo en una montaña con un amigo, y la pusimos ahí, porque venía Joseph Blatter a hacer esto. Y después, que la están construyendo, que yo veía todos los días, que iba, y tardaba, y después que está hecha, que yo estoy en la oficina, llegó la sub-15, del profesor, ya te me recuerdo ahorita, y pasaron todos con sus manos en el bolsillo, como caminando los futbolistas, chaval, se están goñándose, nadie dijo buenos días. Cuando estaban desayunando, entonces dije buenos días, ahí dije buenos días, sé cómo es la cosa, buenos días, ustedes no saben dónde están viviendo, dónde están durmiendo, dónde están comiendo, para llegar aquí, y arranqué yo, y le dije lo que era el sentimiento de estar en la selección, y yo salté, y me acuerdo que esto que estoy saltando, lo voy a construir para ustedes, y ustedes son incapaz de decir buenos días. Ahí se pararon todos, el profesor Tamanaco Piedraíta le dijo buenos días a Napoleón Centeno, esos niños saben quién era yo, porque yo cuando arranqué en el 89, esos niños estaban y ni siquiera sabían dónde iban a estar. Entonces yo decía que en el fútbol venezolano hay que hacerle la historia a los jugadores de que sepan de dónde venimos, porque a mí a Napoleón Centeno no le tocó fácil, a mí no me va a decir quién más le tocó conmigo, después se unieron otras personas a la que valoro. Pero esto lo arranqué yo, dándole pico y pala a la mano. Entonces México, volviendo, retomando el tema de la camiseta de vino tinto, me dice Richard, ya está, bueno, tenemos que buscar una camisa, y habíamos logrado ciertas cosas. Le digo, bueno, voy a hablar con la federación, le contresiente, me dice, venga Napa, vete para México, qué vamos a hacer, Guadalajara. 15 de septiembre, y llego a Guadalajara, y hablo con Manuel Viguera por teléfono de Venezuela, voy saliendo, Manuel, no hay problema, Napa, te espero. Cuando llego a México, México-Guadalajara, cuando llego al hotel, descanso, en la mañana cuando voy, me dicen, no, cómo que vas a ir para, si dice septiembre es la fiesta nacional de México, y era independencia. Porque había la fiesta, cuesta. Claro, claro. Tuve que pasar viernes, sábado y domingo, sentadito en el hotel. El lunes, fui temprano, Manuel, por supuesto, no había llegado, y le digo, Manuel, vengo por esto, por esto, por esto, por esto. Napa, ese color no existe. ¿Qué tú le pediste en ese momento? Vinotinto, ese color no existe. Ah, espérate, espérate, ¿y tú le pides vinotinto por? Porque ya Richard me dice, Napa, ya tenemos que cambiar. Nuestro color tiene que ser vinotinto. Tienes que buscar la forma cómo conseguirlo. Tienes que, tienes que, tienes que, bueno, hay un documental que me hicieron en la Universidad Católica, y Richard cuenta de eso, Napa, siempre estaba dispuesto a resolver todas las cosas. Y me dice, no, Napa, ese color no existe, ese color no existe, pero como que no, no existe. Y hoy en día hay 500.000 equipos con vinotinto, porque hasta el Bayern del Múnich tiene. Ah, ahora hasta el Flamengo tiene vinotinto. Y las uniformes de presentación son vinotinto. Antes nadie quería. El Barcelona tiene uniformes de presentación vinotinto también. No, yo creo que muchísimos equipos en Copa Libertadores, yo me río, porque yo me acuerdo que el único equipo que tenía era el Fluminense. El único que tenía ese color. Bueno, te sigo la historia y me dicen, 30 personas se van a enterar de esta historia, 33. Entonces le digo yo a Manuel, Manuel me dice, Napo, yo te quiero mucho, pero yo no puedo hacer nada por ti. Y le digo yo, pero es que no hay nada, buscamos todos los equipos que patrocinaban, Tigre, Chivas, en América de Nike, me acuerdo, bueno, todos los equipos que patrocinaban, y nada, y yo, en verdad, ninguno de esos pinches mexicanos, es de, vete para la fábrica en San Luis. A ver, que haya, y un chofer me va una hora y media a San Luis, llego a San Luis a la fábrica, ya sabían que yo iba, y se reían, irónicamente, vinotinto, vinotinto, ¿cómo es eso? Hay un fantón, que no sé quién es el fantón, que va a saber yo qué es el fantón 44. Y empiezo a caminar todos los depósitos de rollos de telas impresionantes. Y ya me volvía, y de repente tiro la mirada hacia arriba, y veo unos rollos llenos de tierra. Y no, si Luis Manuel Víguez es testigo, y los obreros de Atlética son testigos. Digo yo, ¿y eso qué es esa tela que está arriba? Ah, esa tela la compramos para hacer unas cortinas, unas cosas, que tal, que para allá. Y pues no subimos, nada, pues eso tiene años, ahí. Ah, le monté yo, uh, en el montacarga. Y yo, este, este, este. Y me enteraron el montacarga, bajaron el rollo, este, nada, pues eso es Bordeaux. Bordeaux, ¿qué va a saber yo qué es Bordeaux? No, Bordeaux, Bordeaux, sacudieron ahí. Tú le diste, el color que te dé la gana, dame lo que sé que quiero. Dame, me picaron cuatro metros, lo sacudí, me metí una bolsa, chofer, dale. Guadalajara otra vez. Cuando llego a Guadalajara, ya eran las cinco, seis de la tarde, México tiene la particularidad de que trabaja hasta muy tarde de la noche, ocho, nueve. Y cuando llego allá, ¿qué pasó? ¿Napocosí está? y mañana no, mañana no. Yo necesito, vamos a buscar el diseñador, ya me conocí, ya me fui al diseñador, mire. ¿Y cómo la quieres? Le dije, como una ovejita. ¿Tú no te acuerdas que la primera de la vinotito era el cuello redondo? Bueno, como ovejita, le dije yo. ¿Y qué ovejita? Bueno, no me importa. Cuello redondo, cortita, bien chévere, ¿y qué más llega? Más nada, nosotros le ponemos el logo en el centro, dije yo. ¿Qué fue la Atlética Blanca primero fue amarillo y después blanca? Negra. No, no, primero fue, nosotros le llamamos unas Atléticas que hacían, ¿cómo se llama? Eso eran, ¿cómo se llama eso? Topa amarilla, este, no, que habían ahí, camisas que habían ahí y se les ponía, después se les puso un mapa y un asunto, fue ABA y de repente el tío me dice, ¿así? Digo, esa es la camisa. Ok, vamos a mandarla a confeccionar, vamos a mandarla a coser, mañana, chévere, me fui para el hotel, todo contento, en la mañana vine, estaba cocidita, con su etiquetita puesta, con su logo, y un short blanco, buenísimo, una media blanca, dame otra, hicimos dos muestras y arranqué yo con mi camisa, fui para el aeropuerto, me acuerdo que cambié boletos para ir a una penalidad porque había quedado unos días más. Oye, en ese tiempo, sin WhatsApp, sin Instagram para decir, mira Richard, aquí está la camisa, viste, ya la tengo, nada. Puro fax. Y cuando llegó a México, cuando llegó a Caracas, me recuerdo que me consigo una periodista y me dice, ah, oye, nada, ponte preguntando, voy para Mérida, hacer una entrevista a Richard, no sé, no sé, no sé, no sé, yo tengo que llamar a Richard, mira, Richard, un teléfono convencional y me dice, ¿qué pasó? Conseguí la camisa 20. Oye, mi esposo le dice, mira, voy para Mérida con la camisa, bueno, esta es la camisa que va a ser historia. Yo le dejé la muestra a él y la mía me la traje. Y esa camisa está en mi casa guardada. Bueno. Esa que tú te llevaste de México a Richard que le piste en México. La tengo, la tengo con etiquetita colgada y todo, en cualita. Y entonces, bueno, este, cuando llegó a la, a la federación el lunes o martes, no sé qué día, Richard ya me esquivé, le hice la camisa, una puesta para México. Otra vez, sí, vamos a la producción. Ahí fuimos los dos para firmar el contrato de esa camisa, pero nosotros no teníamos contrato, era de amistad de Manuel Vigueras con Napo Centeno. Y después, ahí se formalizó el contrato con Atlética, que va, 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 va. Es que, se fue a Estados Unidos, yo me quedé esperando las camisas, estuve ahí, cuantos quería, cuarenta y cuantos choles, cuarenta y cuantos blancas, camisa de presentación. Bueno, fue una semana muy buena y ahí comenzamos a vestir la selección nacional. ¿Qué año, qué año se puso la selección de Venezuela por primera vez en un juego la franela vinotinto? Mira, de verdad que me agarras desprevisto, porque yo me, como tanta locura. Pero más noción que muchos de nosotros tienes. 2002, 2002, 2002, sí, 2002. Y, y recuerdo que yo guardaba esas camisas como si fuera oro y ese es el valor que tenemos nosotros con las camisetas, con los, con las cosas, con los, con todo, con todo lo que, que yo vivo con la selección, cuando yo veo mucha gente alrededor, yo digo, qué bueno que disfruten de esto. Cuando veo a los coordinadores nuevos, cuando yo digo, yo que disfruten, qué bueno que tienen Instagram, que tienen teléfono, que tienen esto, que tienen, que solamente mandan un correo con un whatsapp. Conmigo no era, no había nada de eso, no había, pero habían otras cosas, había una pasión y una, qué grupo tenían, qué equipazo, no futbolístico, qué equipazo, qué amigos, qué cariño, el surdo roja, rey, esa gente, es mi familia y esa vino tinto nadie la probó. Hoy se mantiene esa vino tinto entre ustedes, entre ese grupo. Impresionante, pequeño rondón, pequeño rondón, miro, ¿dónde está? Que no me has llamado. El surdo napito, ¿qué vas con de anda? Cuídate, dime cualquiera, Fichero, este, Jeffrey, bien me asustó. ¿Usted viste la poesa vaina? A ver, déjame preguntarte esto primero. Es inevitable decir que hoy el fútbol se ha convertido en una industria, ¿no? Que hay un montón de cosas que juegan más allá de la pasión, del amor por la camiseta. Yo, yo soy, como yo digo, de Chino y Nacho separados para acá, pero yo entiendo cuánto se ha perdido, cuán distinto era el fútbol antes. Eso yo lo comprendo y lo extraño porque cuando yo comencé a vivirlo había más amor y más pasión y más entrega que la que veo hoy. Y eso yo lo comprendo. Me imagino que tú lo comprendes mil veces más. Pero te tocó vivir esas dos etapas. Te tocó vivir aquella etapa de pura alma, de puro corazón y te toca vivir la etapa del fútbol de hoy. Cambia. Evidentemente que, claro. Te ha pesado mucho. Te indigna. Mucho. No me indigna. Es normal, es natural. Hay que aceptarlo porque viene un proceso económico, viene un proceso social. Los jugadores nuestros se fueron al exterior cuando nosotros no estábamos todos en el exterior siendo rey, el zurdo, Duda. Duda es mi ahijado. Yo soy padrino de confirmación de él. 19 de diciembre se iba a casar en Mérida y cuando yo voy pasando estábamos libres, concentrados y digamos que yo iba caminando, tomaba un café todas las mañanas ahí al lado de la catedral y salía corriendo del patio. Nada, pues nada, pues ven, este es para que me bautice porque no me puedo casar mañana sino... Y entré, lo bautice y me entré en un baño, me puse un mono, me acuerdo, Dalí Caña. Es mi ahijado, ¿no? Y esos jugadores, la evolución del fútbol ahora es más élitezco. Ellos viven y yo los felicito y estoy orgulloso, muy, muy orgulloso porque los tuve cuando no era. A Tomás, a Salomón. Salomón tiene que acordarse el primer día de su concentración. Jamás se le podrá olvidar. Jamás su primera convocatoria en Maracay. Cuando llegó tarde, Faria lo devolvió y yo hice un esfuerzo y Rondón aparece y dice, es mentira. Y entramos al comedor, se vaya, no, que se vaya. Yo me fui con él y tenía los zapatos en la mano del fútbol y le digo, tranquilo negro, yo voy a hablar con Faria. Faria, dale, dale, dice nada, dale, tráemelo para acá. Cuando entró, Faria le metió así, pim, por el pecho. Aquí se viene a ser hombre. no una carajita. Mira dónde está. Mira dónde está. Entonces, cuando yo vivo esas historias, cuando a mí me hablan de fútbol, cuando a mí me invitan a ver un partido, la selección, un restaurante, yo digo, no, porque yo lo veo de otra forma, yo disfruto el fútbol de otra forma, mi selección la veo de otra forma, veo detalles, veo cosas. Y volviendo al tema de que, a mí no me indigna, me contenta que haya crecido, lo que no podemos perder es el amor por el grupo. A mí vea a Joseph peleando con este y con el otro, no me gusta. Es como un abuelo que ve a su familia peleando, no quiero, no quiero, o sea, me siento mal. Nosotros peleábamos, sí, 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 a veces peleábamos, discutíamos por cuestiones, cualquier cosa, pero entre nosotros, en un cuarto, y nos discutíamos, y nos decíamos, bueno, pero después, nada pues, nada pues, nada pues. Trapos sucios se la van en casa, dice el dicho en Venezuela. nosotros fuimos, en historia, en el blog, mi blog lo podrán ver, tú puedes repetir la dirección para que la gente lea, a ver si alguien me para, en el blog. Fuimos a un partido, no aparece en el blog esa historia, fue un partido contra Colombia, el técnico era José Omar Pastoriza, mi maestro, igual que Richard, igual que Ratomir Dukovic, igual que Rafa Santana, pero Richard me dejó muchísimas cosas, todavía somos grandes amigos, familia, pues sí que somos familia, yo lo considero, mi familia, Ratomir Dukovic, está en por la mar ahorita, dice, nada pues, nada más, no te pude ver, y Pastoriza estaba en Argentina, y jugábamos contra Colombia, un partido amistoso en el universitario, en el olímpico, perdón, y me dice, los muchachos, me llama El Pato, Napo, hay vuelta de aerolínea de Argentina, vente al parque del este con los chicos, nosotros, esos jugadores que tú ves ahí, Ricardo, Zurdo, Rey, Dúdame, Cheo Gómez, todos los que estábamos ahí, vamos, Napo, contigo, me seguían, y íbamos a entrenar para el parque del este, y cada quien hacía cosas, y el preparado físico nos ayudaba, Mateo Ramírez, y tal, y nos íbamos al hotel, y era una cordialidad, y un respeto, único, absoluto, el tema es que Pastoriza no llega el lunes, no llega el martes en la mañana, y entonces lo cual me decía, me acuerdo, el zurdo me decía, me decían gordo, no sé, tú sabes que yo antes estaba más gordo, gordo, ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer? no sé, ¿cómo que vas a alineación? Vamos a hacer alineación entre todos, y fuimos, Taki, 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 Rey, el otro zurdo, Garigari, no sé quién, pequeño, Duno, hicimos la alineación así, estábamos en el hotel, y bueno, yo ponía mi programación, muy organizado, vámonos, nos fuimos después a la merienda, y todos en el autobús hablando, nada, pues tranquilo, contigo a muerte, y llegamos, llegó, llegó Pastoriza, llegó Pastoriza, que bueno, decía yo, y en eso que Pastoriza entra, y me decía, Napito, Napito, ¿qué pasó? ¿todo bien? Sí, gracias, no, llegamos, vinimos a un vuelo así, así, ¿sabes qué bien, Pato? Y Pato, cuando entra, ve la pizarra, ya está todo armado, y me dice, así vamos a jugar, y ganamos una acera, mírame, y me recuerdo, que decía, sin ti, yo no hubiese hecho posible, lo que hicimos, porque estos chicos, te siguen, y es verdad, es lo que pasa ahora, es lo que pasa ahora, en ese cambio, pienso que de liderazgo, de pasión, de entorno económico, a lo mejor, no empañado, a lo que está pasando, ¿no? pero nosotros éramos, mira, era, 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 no me pague los viáticos, no me pague los viáticos, cuando te den el dinero, ahorita, no hay plata, no voy, no hay plata, no arranco, por la semana que viene, yo tengo un cheque por ahí, en mi casa, que me dieron para pagarle, a, a, a Jonay Hernández, y Jonay Hernández, se fue para España, y alguien tengo cheque, Jonay, quita el cheque, ay, eso no vale nada, pero yo lo tengo, y así actuábamos, y así disfrutábamos, y, 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 y Pastoriza nos enseñó muchas cosas, de lo que era saber, cuando era, libre, cuando era, compromiso, cuando era, eso, eso es lo que yo quisiera, que volviéramos a retomar, que, que fuera una familia, que no hubiera discutido, por de aquello, pienso que ese es un gran alto porcentaje, para la selección nacional. Pero creo que hay muchos factores, extradeportivos, ojo, y no solamente pasa en Venezuela, es a nivel mundial, pero claro que hablamos de Venezuela, porque es el que, el que nos mueve la fibra, el que nos apasiona, y el que nos importa, pero hay tantos factores, extradeportivos, que, que yo me atrevo a decir, y respeto al que, al que no esté de acuerdo, pero yo me atrevo a decir, que han hecho, que esa esencia del fútbol, de aquel tiempo, se haya perdido, a ver, estoy de acuerdo, B.yanse dice, ¿qué nota es ver a este don del fútbol nacional? Total, Moicano, Moicano CFC, profe, genial esos cuentos, Sammy R. Sánchez Salazar, hace rato leía, es más, ¿sabes qué? Lo voy a buscar, porque me llamó mucho la atención, entiendo que es venezolano, aquí está, gracias profe, no se imagina, lo que me llena de orgullo, escucharlo, para seguir trabajando aquí en África, y algún día volver a Venezuela, a dirigir allá, gracias por su experiencia, y después Sammy siguió escribiendo, ¿no? Y le mando un gran abrazo a Sammy, no sé, me menos se llama Samuel Sánchez, que ha estado con nosotros, a lo largo de esta entrevista, y a mí me llena mucho orgullo, saber, no lo sabía, honestamente, que hay un venezolano, ahí apasionado, trabajando por el fútbol, y en África, imagínate eso, y es parte de un trabajo que tú hiciste, minaste, construiste, y estás contando un poquito de las que pasaste, para que esto sucediera, para que jugadores pudieran salir al exterior, y mejorar las condiciones, ahora hasta técnicos que estamos exportando, tú en el camino, en el crecimiento, en todos estos cuentos que estás echando, tú soñaste esta vaina que está sucediendo hoy, en el fútbol venezolano, que nos falta muchísimo, pero que ha crecido, que no sé si tú te lo imaginaste en aquel momento, ¿tú pensaste todo esto? Jamás, jamás, este, cuando escucho introducción como la tuya, del estatus, yo digo, no, yo no creo, porque yo creo que me falta por hacer más, A ver, ahí se perdió la, ok, ahí, dale, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos, dale, me dice, yo no creo, ¿cómo te contesto? Yo nunca pensé que podía llegar a haber hecho tanto lo que hice, pero yo no considero que he hecho tanto, yo considero que me falta mucho por hacer, que es lo que me resta de vida, yo creo que Dios me ha, me ha gratificado, con este puesto en la Comebol, que es como un, como un colofón, como una, como una, como un premio a mi trabajo, porque, mira que cuando llego al estadio, me dicen, no, pues tú no eres el, lo sano, por ejemplo, el asistente de Perú, me dice, profe, usted no es el de la selección, y yo digo, sí, profe, yo valoro su trabajo, y como llego hasta aquí, porque se lo merece, y yo consigo gente, como, eh, ¿cómo se llama? El de Uruguay, el Rubio, este, eh, Forlán, ese napito, tú no sabes cuando te viene en tal partido, qué emoción me das, porque sé que te mereces estar ahí, cuando tú escuchas palabras de jugadores, entrenadores, de dirigentes, que has llegado ahí, tú dices, pero es que yo no he hecho tanto para llegar ahí, yo sigo creyendo que me falta mucho por dar a mi país, yo quiero decirle a todos que están trabajando, ese chico de África, muchos niños que hoy son adultos, que me han puesto su Instagram, mi Instagram, aunque tiene muy pocos seguidores, y con esos tengo, Usted tiene que seguir de toda Venezuela. Yo, yo quiero decirte, profe, que usted fue el que me inspiró a ser lo que soy, yo me recuerdo lo que usted gritaba, lo que usted sufría, cómo usted silbaba, o sea, yo he sido lo que soy porque usted me inspiró, eso a mí me llena de satisfacción, eso a mí me llena de alegría, hay días que yo me siento, bueno, en las nubes, pero digo, no, son momentos naturales, ser humano, ¿qué me hizo hacer el fútbol? Graduarme de coach, después yo me puse a estudiar, porque dije que hay cosas que tenía que entender, cómo manejar a través de las emociones, y de verdad que estar en la selección, mi primer día de clase, en la Universidad Metropolitana con el coaching, yo me senté, y éramos, creo que 60, y yo veía, y yo veía que volví, y yo veía, y dice, oye, esta gente está hablando, qué murmura, y qué murmura, y nada, entonces hacen un círculo, y a mí me tocó, como decir, la mitad del terreno, pero ya, en esquina, yo soy Pedro Pérez, yo soy Guadalajara, yo soy Están, y yo soy de donde mismo, y vengo de Polar, y vengo de Estado, y el Banco Exterior, y vengo del Caribe, y yo le dije, ay, qué digo yo, ¿de dónde vivo yo? Si esto lo estoy haciendo yo, por motus propios, y todo eso viene por compañía, entonces, tú no sabes, qué alegría sentí, cuando yo me toca el nombre, y todo, y era un aposenteno, y yo me quedé así, y el profesor dijo, claro, tú no eres un aposenteno, el David Notinto, ¿quién no te va a conocer? y yo pensé que no me conocía nadie, y de ahí, y de ahí fui, como decía él, no al consentido, pues si nada, pues mira nadie, no nos juntamos esto, y nada, pues traje eso, ¿entiendes? Fue muy satisfactorio. Nada, pues a ver, tú sabes que, Instagram nos permite estar live, una sola hora, ¿no? Y después lo tumbas, capaz, si a ti te alcanza el tiempo, capaz estamos un ratico más, pero tendríamos que abrir otro, pero sé, sé, que si por mí fuese, por Gustavo, que es el director de la cuenta, y por la gente que está escribiendo acá, bueno, cada quien, cada quien se contó lo que quiera, y se da banquete, que es escucharte hablar de la historia de la Vinotinto, leo rapidito, a ver, Ale, Ale Solorza, no sé, dice, ese silbido, nos volviste locos en el hotel, estuvimos a punto de ofrecer este empleo, te odié, y amé al mismo tiempo, y después Francis C. Peña Ocho, dice, Napo, eso es lo que tú crees que no has hecho nada, pero has hecho mucho, tú eres parte del crecimiento del fútbol venezolano, total, a ver, Napo, tantas anécdotas, Juan, tantas cosas, dirigir un partido, cuando Richard estaba en la grada con un walkie-talkie, y el que estaba allá abajo con el otro walkie-talkie, eres tú, dirigiendo el juego, 2005, ¿sí? Sí, es un partido histórico, ¿no? Un partido que todavía hoy me llena... Perdimos la conexión con Napo, ahí está, ahí estamos, ahí estamos. Este, bueno, un partido histórico, 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 y a veces me meto en las páginas de Uruguay, ¿no? Porque ya aparece en historia, ya aparece mi nombre, en estos días estábamos en un país, no recuerdo, un partido eliminatorio, un partido de... y estaba un uruguayo, compañero mío delegado, diciendo, ah, porque tú estabas en el fútbol, y me quedó bien y le digo, ¿tú te recuerdas cuando perdiste 3 a 0 con Venezuela? ¿te acuerdas? papá dirigió ese partido. Bueno, entonces, yo fui previo, como yo hacía una pregira, hice toda mi revisión del estadio, hice revisión, me dijeron unas pelotas, me acuerdo, me dijeron, me dijeron una trampa, me dijeron mis 20 pelotas, que corresponde según el programa, te tienen que dar 20 pelotas, el equipo rival, para que tú entrenes, en fin, me fui, conseguí el Hotel Sheraton, hice todo, 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 mi logística, y te doy mi palabra, en este momento, de cuando iba camino, al aeropuerto Carrasco, veo un restauro, párate aquí, este, que voy a, a preguntar algo, voy a poner carga el teléfono, déjame preguntar algo aquí, si se te deja el gorito, nos ponemos llorados, oíste, porque estos cuentos están muy buenos, no, ya, ya está listo, ya está listo, entonces, le digo al chofer, párate aquí un momentito, a ver, al uruguayo, párate aquí un momentito, señor, usted tiene parrilla, usted puede, en caso tal, tal fecha, tal fecha, usted me puede hacer esto, una parrilla, cuando regrese del partido, cuántas personas son, somos tantos, cuánto me cuesta, un presupuesto, necesito, en todo caso, dos botellitas de espumate, ¿no? El tipo se reía, y me voy, Venezuela, regreso para el partido, día antes del partido, me cambian las pelotas, habían firmado un contrato con otra marca, el técnico era Carrasco, me conocía, me dijo, nada, pues te vamos a romper el orto, qué tal, y para allá, y para acá, esas cosas, fuimos al partido, y dice, ¿Tú te respondías a ese tipo de chalequeo? Que eran después tus colegas, pero te necesitamos a romper el orto, se vamos a mandar a Venezuela, ¿qué tú respondías? Yo respondía después, ahí tienes que quedarte callado, y después decirle, Carrasco, agarra tu maletita, eres un hijo de puta, agarra tu maletita, ahí me aplica, igual que como Branco, le ganamos a dos a cero en bosto, ¿cuántas veces me mataste? Y ahora agarraste, y entonces, bueno, comienza el tema, y dicen, no, Richard, no puede estar, que para acá, que para allá, y cómo hacemos, empezamos con un radio, y el radio que nos dieron era de la policía, y lo tenían infiltrado, los emisores, no, yo supe que estaba infiltrado, lo que no saben que era de la policía, ¿y cómo consiguieron ese radio? En realidad, se movía ahí con todo, una frecuencia, y empezamos, Richard y yo, Richard me dice, no, no, no podemos, mana, pues dirige tú, Ramón, porque si yo te digo a ti, marquen, y entonces Ramón va, mientras llega la señal a Ramón, o a Chichi, nos hacen tres goles, marquen, marquen, y yo gritaba, con mucho respeto, hacia los otros técnicos, y me acercaba, y hay una anécdota, y ahí iban los tres goles, y Richard me dice, es muy eufórico, diga, diga al pájaro, que se queda ahí en el centro, que se queda en el centro, entonces, estaban atendiendo a alguien, creo que era a pequeño, no sé si era pequeño, al turbo, y yo me acerco a la radio, y el pájaro me dice, dame agua, Capi, y me dice a Capi, Capi, dame agua, y toma, ¿qué pasó? ¿qué dice Richard? Que te mueva. Richard me ha dicho, que se quede, y dice Richard, dice el pájaro, seguro, no, pues, no mentira, quédate ahí, no te muevas para nada en el centro, que quedan cuatro minutos, en fin, ta, 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 y, y después de repente, otro me dice, no, ¿qué hacemos? Quédate ahí, hagan esto, hagan esto, termina el partido, bueno, la celebración, vamos al camerino, Richard me abraza, y dice estas palabras, este grabante es de técnico, me acuerdo, y después cuando él va a abrazar al padre, dice, yo no entiendo, Richard, ¿cómo me mandaste a moverme? En vez, tú me has hecho que me quedara, eso fue mucha heredad, y bajando ya para Carrasco, después de bañado, Richard me decía, ¿y dónde vamos a comer? ¿y dónde vamos a comer? Tranquilo, que voy a pagar una promesa, y fuimos a un restaurante, en ese mismo restaurante, cenamos, Richard paró, y resolvó el padre nuestro, todo, y es una palabra muy hermosa, destapamos la champaña, una copita mínimo para cada uno, celebramos, y ahí empezó a llegar el público venezolano, que se enteró de que estábamos ahí, y nos fuimos a nuestro charte para Venezuela, en uno de los partidos, para mí, más, más, de más gratos recuerdos, hay muchos, pero de más gratos recuerdos, es decir, ¿te quedarías con algún partido, o tienes un top 3, en este momento con la selección? No, no creo que se merezca darle un partido a la selección, un standing, para mí todos son espectaculares, hasta perder 7 a 0 en la paz, eso me guarda, porque yo me recuerdo, que cuando yo llevaba las pelotas para el autobús, me dijeron, pero llevas 10, no importa, algún día, los rivales nuestros llevarán las pelotas, yo no caía en esa discordia, y todavía no caigo en esa respuesta, yo le daba respuestas más bien, de esa confianza, y de esa fe que tenía, que íbamos a crecer, y lo hicimos, y eso es una de las satisfacciones, más grandes que tengo en la vida. No, pues por ahí preguntaban, a ver, y ahí, viste que no, no está conectado aquí un montón de gente, pero las preguntas, las preguntas están pasando, como cuando alguien de muchos seguidores está conectado, te digo, no, hay muchas, a ver, ya, bueno, acuérdate que, tienen que estar lo que tienen que estar, sí, eso es verdad, hay mejor calidad que cantidad, y pasaran los años, yo seguiré pensando que muchas veces hay mejor calidad que cantidad, nada, porque, pregunta Gustavo, algún movimiento, algún contacto con un futbolista extranjero, que nunca se haya dado, de esos que nadie se enteró, y que tú hiciste diligencia, llamaste, brincaste, y saltaste, pero que no se haya dado. No, yo logré los tres que me pidieron, que conseguimos, que fue Santos, Jeffren, y Amorevieta, con Amorevieta tuve, con Amorevieta tuve en sí un no, y él lo puede ser, te recuerda que nosotros jugamos un partido, en San Cristóbal, contra, contra un equipo, de la selección, vasca, y él estaba como jugado, y yo lo fui a saludar, cierto, no me dio bolilla, cierto, y después vino a mí, y después vino a nosotros, es lo que, yo le decía, te recuerda cuando jugaste en San Cristóbal, claro, claro, como habla él, bueno, yo no tengo rencores, vamos, y le hice, el papel, le dije a Jeffren, me costó un, y Santos también, pero en ese entonces, mis relaciones con el Saime, eran muy buenas, no eran políticas, muy buenas, muy de Napo, y pudimos resolver todas esas cosas, pero no quedaron futbolistas extraños, no, también, el bombardero, bombardero no, ¿cómo se llama? el italiano, este, de Maracaibo, Máximo, también, Máximo Marchota, también vino, o sea, sí, con eso estuvimos, con eso nos arreglamos, cuando vino Cristian, creo que también hubo un delay con los papeles, con un poquito de novela, con un vuelo también, no, 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 el matiz se lo puso el papá de él, el papá de él era muy, muy, muy idocéntico también, ¿no? Yo les conseguí un hotel, le puse, me acuerdo, el chofer, se llamaba Dani, y los llevó, los trajo, los llevó, lo que pasó que llegaron tarde, ellos pensaban que iban a abrir la puerta del Saime, no, no, hay que esperar, tú crees que sea así también, y, y, y entonces apareció un empresario, no sé de dónde, y le cobró 200 euros, y el papá lo pagó, y bueno, eso no estaba en el, en el libreto, pero bueno, así fue. Wow, a ver, sigo leyendo un poquito más, bueno, Sammy dice que le encanta la entrevista, Sammy Sánchez, eh, esta, uy, esta pregunta está profunda, ¿cómo fue el momento de la renuncia de Richard en la selección? Me imagino después de todo lo que lograron, de un antes y un después en la selección, de todo lo que tú venías trabajando, que Richard renunciara, imagino te afectó, ¿no? Fue, plancha, plancha, si nosotros veníamos de un, o él venía de un momento muy difícil en su vida, la muerte de su madre, muy pocos días antes, doña Dora Páez, yo estuve, esa noche, ese momento preciso de la muerte, fue duro, estuve con Richard, y las ofensas fueron muy fuertes en el estadio contra Richard y su madre, yo, yo no sé si hubiese aguantado, lo que sí no esperé nunca que renunciara, estábamos de cuarto en la, en la, en la tabla, habíamos ganado a Bolivia un partido increíble, y, cuando yo supe lo de la carta, yo siempre tuve esperanza, siempre, siempre, que rectificara, ¿Te lo llegaste a decir? ¿Te lo llegaste a decir? ¿Piénsalo, rectifica? Richard es un hombre de palabra, de convencimiento, nos quedamos, en que tú intentabas, o tenías en mente, de que Richard, repensara, no, repensara su renuncia, tú me dijiste que, después de la carta, tú tenías la, la ilusión, de que él se echara para atrás, pero al mismo tiempo me dijiste, un tipo muy, cuando es ahí, es ahí. Sí, yo conozco a Richard, y sé que cuando tomaba decisiones, tomaba decisiones, muchas decisiones, que tomamos dentro de la selección, en él, y eran refrentadas por mí, y me decían, pues voy a hacer esto, y hay que cumplirlo, y había que cumplirlo, hubo horas que quedaron fuera, y había que decirle, que quédate fuera por esto, por esto, por esto, que te dimos permiso, y llegaste tarde, había que devolverlo, eran decisiones que no, que mira, que por qué, que no, 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 esto era, y esto era, yo te comentaba, no sé si quedó en el aire, que cuando yo, él siempre estaba en su habitación, y me recuerdo, que en las primeras, palabras de él, antes del inicio, de los módulos, concentraciones, gira, era, todo con Napa, todo con Napa, no, que bala con Richard, todo con Napa, entonces, ese Richard, mira, hay que hacer esto, esto, pasó esto, no, Napa, dame un chocolate, yo siempre tenía chocolate, me recuerdo, yo de leche, aquí tiene, con eso, él me mandaba a buscar los 15 minutos, y me decía, esta es la decisión, no había, no había, no había que echar para atrás, no había que echar, lo que él decía, y con la carta, yo me quedé con eso, con esa ilusión de que volviera, y hay cosas buenas que, por código, a lo mejor no los contaré, ni los contaré nunca, pero luego de eso hablamos, y, y, pudimos hablar entre nosotros dos, años después, acerca de esa carta, ¿no? Claro, no es la respuesta del momento, porque después de dos años, tú haces muchos análisis, pero en el momento, era la decisión para él correcta, claro, que fue la decisión correcta, después me tocó cambiar de técnico, y fue, muy difícil, me veían muy, muy paes, y, yo decía, pues yo he sido paes, he sido pastorista, he sido piñarelli, he sido moreno, he sido, pues, el borrero, he sido, de pronto, Mildukovic, he sido todo, o sea, mi, mi interés, pero ya el fútbol, ahí comió, empezó a cambiar, los empresarios, que la plata, que entonces, ya ahí, eran, más, empezaron a aparecer los operadores de video, los analistas, los, empezaron a aparecer los GPS, que, en esto ya salió uno, algo por ahí, en Twitter, que decía, ¿cómo compararíamos a Stalin, Rivas? Señores, no comparen a nadie con nadie, eran cosas totalmente diferentes, eran total, no era igual jugar con zapatos adidas, aquella época, con uno de ahorita, que corren solo, que las, las camisetas eran con aire acondicionado, y las de atrás pesaban 3 kilos, cuando se mojaban, que la, pero la roca, es diferente, entonces, tú decías, tú haces un ejemplo, dame, a ese equipo de Richard, y los ponemos con esa edad, ahorita, con GPS, con cámara hiperbárica, con, con, con alimentación, balanceada, con él, hasta acá le llegaríamos, entonces, a mí no me comparen, que, Stalin, que, bueno, pero Stalin, en su época, era un fenómeno, estaba en el estándar de Lieja, y era un buen jugador, y la, y la sociedad futbolística, no era tan desarrollada, y la gente, lo que tienes que valorar es, lo que dejaron, esos jugadores, esos jugadores, les enseñaron a esto, que están en Europa, muchas cosas, y dicen, yo no quiero ser, pasar por aquello, entonces, sí le enseñaron, claro, y demostraron cosas, claro, Napo, sabes que, obviamente, quedaron muchos comentarios, después, y al privado también, con el tema de la historia, de la camiseta, yo nunca la escuché tan clara, si te escuché a ti, una que otra cosa, pero el cuento tan completo, vivirlo contigo, no, y yo me pregunto una cosa, en esta pausa, que hicimos con el problema, de la comunicación, que hoy termina un juego, y los jugadores, intercambian camisetas, o se la regalan al público, o se la regalan a un amigo, y se la dejan de recuerdo, ¿cómo era en aquella época, donde ustedes no baterían en el celote, qué pasa, si a un jugador, se le ocurrió perder una, se rompían una, ¿cómo hacían? Había criterio, muchachos, la camisa va a ser de ustedes, una, o sea, nos damos una para el primer tiempo, una para el segundo tiempo, la del segundo tiempo, se la damos, en el próximo partido, porque no sabíamos qué pasaba, nosotros pasaron casos, de por ejemplo, Pochi Páez, contra Paraguay, en Mérida, el técnico era Eduardo Borrero, y Eduardo me dice, Napo, la alineación es tal, 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 Pochi Páez, digo, no, no puede jugar a Pochi Páez, no tiene camisa, no tiene camisa, le regalo, entonces, Pochi Napo, no voy a jugar, y por qué, poné más camisa, tú voy a regalar, no, pero yo la busco, la mando a buscar, alguien se regaló, y apareció la camisa, eso era el futbolante, ahora, antes de jugar, mis cuatro camisas, hay que ponérselas ahí, en la banca, en su locker, las dos blancas, y las dos finotintos, si la uso o no la uso, jugué o no jugué, son mías, eso ha causado un hueco, en los sponsors, un hueco duro, entonces, en aquella época, era tan bonito, otra vez decía, chacho, me decía, utilero, Napo, díjale usted, chacho, la camisa esta va a ser de ustedes, pero después, después del próximo partido, que es de vuelta, no hay problema, no hay problema, después de la lava, estaba chévere, y no había problema, entonces, después, bueno, ya no había control, después ya no había control, es más, estaba en los contratos, de los jugadores, las camisas son nuestras, los choques son nuestras, las medias son nuestras, ya, no podíamos hacer nada, uno pierde, a veces el interés, a veces pierde, yo decía, un tanto que me dolía, mira, una vez fuimos a un juego, Caracas Magallanes, que la vino tinto, entró por la Centerfield, y no teníamos camisa, dije, si tenemos, ¿de dónde? Yo tengo ahí unas camisas, estéticas, guardar la presentación, porque si no las guarda, y con eso desfilamos, y me la devolvieron, y la mandamos a lavar, y con eso estuvimos, eso era, eso era, ahora claro, ahora hay una bodega, hay un depósito, hay una tienda, ¿quién no hubiese podido manejar la selección así? Sí, nada, con tu remoto, ¿sabes qué? Muchas veces yo he escuchado de jugadores, de que ellos sintieron que avanzaron, desde la época de Paz, que ellos sentían que avanzaban y avanzaban, pero que a nivel federativo, el avance y el apoyo no era el mismo, tú llegaste a sentir eso también, tú también dijiste, coño, tenés más herramientas, que siento que podemos hacer más, hasta donde llegué, hasta donde llegué, tuve las herramientas, cuando no seguí, es porque no las tenía, pero sí las tuve, pero después vi que, sí tenía, yo pedí un computador, y no había ninguna, ¿qué más quiere? ¿Una cámara? ¿Qué necesita? ¿Tu trabajo que necesita? Esto, esto, todo. ¿Qué pueden quejarse? ¿De qué herramientas? GPS tenían, colchoneta tenían, una ropa para calentar, una ropa para comer, otra ropa para dormir, ¿qué apoyo puede ser el económico? No sabemos, pero yo sé que, la federación, hasta donde pudo, sí, sí es cierto, hacía falta gente, dentro de ese grupo, gente que supiera, cómo es esto adentro, ahí sí, esto siempre lo dije yo, en esa directiva, tiene que haber alguien, que sepa, que es una selección inside, que es adentro, que es adentro, porque, la gente no se sabe, ¿se lo pudiste comunicar alguna vez, a Rafael Esquivel? Sí, mucho. Me imagino, que hiciste una cercanía, porque, tantos años, Napo en la selección, tantos años, Rafael Esquivel. la respuesta de él era, eres tú. Entonces, sí, decía, presidente, pero ya hace falta un directivo, no, yo quiero, yo quiero un directivo, o sea, porque, ¿qué pasa si yo, si paso a ser directivo, la relación jugador, Napo va a perder, claro, entonces, Napo a veces tenía que ser, psicólogo, Napoleón Centeno preparó el menú, y cualquiera, que aparezca aquí, que me diga que no, que me lo diga, Napoleón Centeno preparó el menú, de la selección de Venezuela, 23 años, y entonces, yo era, el que preparaba la comida, que hacía el rooming list, el que hacía el acomodo, entonces, si yo me ponía a ser directivo, no podía ser, no estaba dentro de ese tipo, pero, ahí hacía falta alguien, que dijera, sí, hace falta esto, como hay ahora, un directivo, viajan con la selección, antes no, no, ¿qué más? Napo, pero es que Napo va, es el coordinador, pero Napo hace la función del directivo, pues Napo llega allá, y habla con el presidente, de la Federación Uruguaya, y Napo hace todo, me reventaba, sí, pero hacía falta, yo creo que a lo mejor, se pueden quejar los jugadores, que hacía falta, con quien hablar, a la hora de un problema, Napo, a ver, te tengo tres, y ahí te dejamos, porque sé que tienes el tiempo contado, pero te tengo tres, dos que están escritas acá, en la conversación, y después una que va, que es personal, ya para ir cerrando, y estamos, como te dije desde el principio, y te lo digo ahora, por demás agradecidos contigo, por el tiempo que nos has dedicado, por lo que nos has dejado, en este ratico, la satisfacción, las risas, los recuerdos, y lo que es valorar, lo que era la vinotinto, como comenzó este camino, hay gente que hoy habla y juzga, como si fuese así tan fácil, como si, no sé, como si cualquiera se puede poner, en esos zapatos, y andar en el camino, que tú andaste, Gustavo, AML, pide que nos cuentes, una anécdota cómica, con la selección, algo que te cause gracia, en una concentración, que hayan tenido, no, una concentración no, te cuento, veníamos de Uruguay, por cierto, y paramos en San Pablo, Angelucci, estaban esos, Cheo, Cheo, Cheo Gómez, estaba Roby Cavallo, bueno, todos esos jugadores, y estábamos en aeropuerto, y dicen, no, el avión de ustedes para Venezuela, sale en Baric, como a la medianoche, y nada, pues tenemos hambre, pero es que aquí no hay nada que comer, no hay nada que comer, no, no, no hay, todo está cerrado, pero fue ahí un McDonald's, y bueno, y cómo hago, y si estamos en la zona de inmigración, ya estamos adentro, cuando salí en eso, y entra un gordito como yo, con su delantal de McDonald's, su gorrito, con un carrito, y nos metimos para los años, Angelucci y yo, vos sé tranquilo, necesitamos que nos compres esto, no, no puedo, no puedo, que no puedo salir, que no puedo salir, le puse la ropa, me puse la ropa de él, se puso la ropa mía, yo salí con mi carrito, no te creo, compré todo, y volví, y volví a entrar, what a tash, what a tash, no, un pasajero, que tiene eso, ah, pasó, que tiene eso mismo, eso es, eso es buenísimo, wow, nada, pregunta a Sammy, este muchacho que, que ahora comentaba, está dirigiendo en África, en África son más de la una de la mañana, y acá estoy súper encantado, de escuchar a Napoleón, está muy encantado con la entrevista, Sammy Sánchez, y dice, Sammy, un abrazo, Vicky me está siguiendo ya, bueno, chete, nada, uno más, en Sudáfrica es una alegría, es un honor, te felicito, y ahí está mi cuenta, lo que necesite, lo humildemente, que te pueda apoyar, estaría a tu orden, ahí está Sammy, que te lo diga Napo, no es poca cosa, y Sammy pregunta, ¿qué crees que nos ha faltado, Napo, para llegar al mundial? ¿Qué clase de preguntas? La respuesta que mantengo yo, con convencimiento, vencer al miedo, le tenemos miedo al triunfo, cuando estamos cerca, estamos ahí, estamos emocionados, y cuando llega la hora, la verdad, tenemos otra cara, una duda, si podemos o no podemos, yo trabajo, más de 23 años, en selecciones nacionales, he visto, y ahora que estoy, en otros avatares, veo en camerinos, por ejemplo, de Uruguay, Argentina, que el día de la final, te da miedo, hacer el chequeo, porque crees que te vas a matar, eso nos falta, no podemos imitar, eso nos falta, nos falta un poquitico, de ese crecimiento, entre nosotros, por ese yo, ese yo interno, ese ganas de crecer, de ganar, revisen, los que estén escuchando, revisen los últimos, desarrollos de la selección, ¿dónde nos quedamos? En la orilla, ¿por qué? Vamos, vamos a entendernos, ¿por qué? Creer más en nosotros, creer que sí podemos, creer que, estamos capacitados, para crecer, no somos grandes, porque si llegamos a ser grandes, no por ser en la televisión, no porque en un tercero, cuarto lugar, no, somos grandes, y firmamos autógrafos, no, yo quiero firmar autógrafos, siendo grandes. Claro. Napo, hay algo que tú quieras hacer, algo que tú te hayas propuesto, cuando clasifiquemos el Mundial, hay algo que Napoleón Centeno dijo, cuando el día que canten el himno, por primera vez en un Mundial, yo quiero, ¿lo has pensado? Dale gracias a Dios, porque ese siempre fue mi sueño, y creo que, y quien lo lleve, lo voy a felicitar, y lo voy a agradecer, porque, yo no puedo pretender, de que yo sea, que esté ahí ese día, yo hice mi trabajo, para que este camino, llegase a ese ritmo, a ese ritmo, y llegar al Mundial, y por eso es que digo, que me falta más, porque no hemos llegado. A ver, Julio Coronado, saludos a la gran Napo, Luis León, mi hermano de Mil Batallas, saludos Mario, un gran trabajo, Napo, orgullo nacional, mi hermano Luis León, hermanito, hermanito de Mil Batallas, a ver, eh, Napo, para cerrar, eh, hay más comentarios, pero sé que tienes, tienes el tiempo ahí, contado, a ver si buscamos una, a ver si buscamos una segunda parte, ahí, y nos volvemos a cenar. Cuando quiera, este, empecé a muy buena hora, cinco de la tarde, seis de la tarde, así como hoy, nos jugó mala pasada, yo tenía una, algo aquí en la casa, que ya hemos comprado para cenar, pero bueno. Claro, claro, no, no, tiempo en familia es lo más importante. He perdido matrimonio, bautizo, primera comunión por la selección, cinco minutos más, no importa. Napo, bueno, cuando vengas a Houston, sabes que tienes un amigo, además de estar a Cícero de la Conexión, gracias, igual. Acá estamos. ¿Qué significa el fútbol venezolano para Napoleón Centeno? Mira, el fútbol venezolano para mí ha sido una preocupación eterna. Venga, me dejaste en posición adelantada con esa respuesta, viste. Sí, una preocupación eterna, porque creo que nosotros no hemos podido, los que estamos en la selección, no hemos podido como que integrarnos a clubes, no ven con otra cara, ¿no? Sí. No ven con otra cara, no ven con ciertos recelos, pero quisiéramos aportar a los clubes, yo quisiera aportarle a los clubes mi conocimiento, pero hay mucho recelo, mucha envidia, y yo no soy un hombre de competencia, de puesta por encima de nadie, si una po así, y a veces me han dicho, no, pues te faltan más agallas para crecer, no, eso es lo que yo soy, y así seré y así moriré, pero el fútbol venezolano me preocupa siempre, siempre, Tachi la campeón y el siguiente mes, que va de último. Sí. La Guaira campeón en tercer mes al tercero, entonces tú dices, ¿por qué? Cuando vamos a Copa Libertadores, aterrizamos, ¿no? Nos hacen poner pies en tierra y saber que no hay pie atrasado. Entonces, entonces, esa es la respuesta, ¿por qué no vamos al Mundial? Ahí la tienen, porque cuando vamos a Copa Libertadores, que vemos las pancartas, que vemos las vallas, que vemos los sárbitos, que vemos el arco de la salida, Copa Libertadores, el corazón se me sale, y cuando juego al siguiente día, y le ganea al Blooming, y al siguiente día juega con Arrocero, y pierdo. No, no debería ser así, que yo juego a Copa Libertadores, y meto cinco, un equipo de tercero, te voy a meterle siete, y tiene un equipo que juega segundo. Nada, pues voy cerrando. Pedro Sotillo, si Peseiro te llama a la selección para que lo ayudes, ¿tú aceptas? Yo no creo, yo no creo porque, este, ya, yo estoy en contacto permanente con la federación, permanentemente, y sé que no es que no estén los planes, no me interesa, no es que no me interesa, perdón, no es la palabra despectiva, a lo mejor no me ha llamado la atención. Yo creo que yo cumplí mi ciclo, en la selección. Yo creo que, yo lo que puedo es más o menos, dar algunas, algunas cosas, porque manejarse en Sudamérica no es fácil. No es fácil, no, jugar eliminatoria, tiene que ser un tipo del patio, que, que, que llega temprano, y meterse duro, y meterse, no es fácil. Najo, la última, con esta nos vamos. No, pero me están preguntando, sobre Joseph. Ah, por ejemplo, sí. Gran persona, un gran amigo, un gran jugador, con su carácter, todos los seres humanos, somos diferentes, la célula de él es diferente, la tuya de la mía, todos tenemos carácteres diferentes, yo estoy orgulloso cuando, cuando te hablan en cualquier país de Joseph Martínez, o que te dicen, mira, tú eres, uy, tú eres venezolano, tú no seas Joseph. Le digo, sí, con orgullo, sí, lo conozco, y, y, y siento mucho que está pasando, pero yo quiero que me digan, a qué jugador le ha pasado eso, a Guardiola, en sus épocas, a todos los jugadores, hasta infarto, le dicen a Iker Casillo, o sea, vamos para adelante, Joseph. Napo, con esta, con esta cerramos, tú más allá de ser Napoleón Centeno, el de la Vinotinto, de ser Napoleón Centeno, el de Conmebol, eres Napoleón Centeno, ser humano, eres Napoleón Centeno, el venezolano que va recorriendo el mundo, trabajando por el fútbol, con el fútbol, y dicho todo esto, ¿qué significa Venezuela para ti? Venezuela es lo máximo, me acuerdo que cuando sonaba el himno, en el año 89, 90, nadie sabía si escuchamos el himno, y lo escuchaba yo solo con los jugadores, y ahora escucho el himno, ante un equipo que va al Mundial de Lituania, de Futsal, tú dices, no, el mismo, el mismo valor, lo mismo que siento, y Napo sigue siendo el mismo, de esa época, con un poquito más de desarrollo tecnológico, y aprendizajes en la vida, y de crecimiento profesional, pero lo que si no te puedo decir, que seguiré siendo el mismo, seguiré siendo el mismo, y me siento orgulloso, cuando voy a, como delegado, a un país, y te reconocen, y dicen, como el partido de gremio, internacional, el presidente del club me dijo, de verdad que lo admiro, como usted trabaja, no para de trabajar, como le gusta su trabajo, como lo hace profesionalmente, eso es lo que soy yo, me gusta hacer mis cosas, bien, 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 por el fútbol, por mi país, y aquí estoy dejando bien, a Napo Centeno, mi país, y al fútbol venezolano. Napo, a ver, ya tú tienes las 7 y cuarto de la noche, creo que ya estás cerca de la cena, gracias Napo, por esto de rato, por estas historias, apúrate con el libro, por los santos cristos, por Dios, apúrate, por favor. Acabo de firmar con Petro, acabo de firmar con Petrocelli, que va a ser el editor, vamos a hacer esa cuenta. lo escuché, Petro estuvo con nosotros también, la pasamos buenísima, hace como dos meses. Bueno, quiero robarte dos manitos, para todos los que me escuchan, a todos los que me escuchan, muchísimas gracias, es un honor, y es un placer, hablar de esto, porque sé que, pero hay muchas cosas, que uno debería contar, que no alcanzaría tiempo, para conversar sobre esto, pero que sigo, en estos momentos de crisis, en este momento, tan difícil, que estamos viviendo, que tampoco lo habíamos vivido, en el mundo, quiero pedirles a todos, que se cuiden, que cuiden a su familia, que esto pronto va a pasar, pero necesitamos estar bien, para seguir en el fútbol, muchas gracias a todos. Grande, Napo, gracias por estar, hay un montón de gente, ya pido segunda parte, Gustavo se encargará, de producirla contigo, ver cuándo, cuándo podemos hablar otra vez, porque, ahorita, tienes mil historias, en el fútbol venezolano, esta cuarentena, nos da para hablar mucho, para que sepan, mil y una historias, vinotinto, así se vería llamar tu libro, mil y una historias, vinotinto, Napo, gracias por, por lo que hiciste, por la vinotinto, gracias por el fútbol venezolano, gracias por este rato, como venezolano, como comunicador deportivo, y como amante del fútbol, y en nombre de, sé que, de toda Venezuela, gracias, gracias por tanto, en Houston, tienes un amigo, además, te lo reitero, lo que necesita, acá estamos, y nos vemos, pronto, seguro, una segunda parte, ¿no? Cuando quieran, cuando quieran, cuando quieran, y hablemos de otras cosas, de este mismo mundo, pero de otras cosas, buenísimas, de anécdotas, cosas que pasaron, muy sanas, muy buenas, y, y, y hay cosas que contar, ahorita a lo mejor, no me acuerdo, pero, el cuento de la camiseta blanca, que está en el, en el blog, que no teníamos, con qué juego contra Chile, esas cosas podemos hablar, hay un montón, hay un montón, nos vemos pronto, en Instagram, un abrazo a todos, y espero verte en Catar, espero darte un abrazo en Catar, y que estemos en el mundial, en Catar, pero a Catar un buen vino, un abrazo, abrazo grande, gracias, 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 gracias por estar, se viene la segunda parte, seguro que sí, cuántas historias, pueden ver la historia, de dónde salió, y por qué, la camiseta vino tinto, está colgada en nuestra, en nuestra historia, hace cuestión de una hora, hablamos también con Napoleón Centeno, quedó grabada acá, y por supuesto, la van a ver en nuestro canal, de YouTube, gracias por estar, gracias por estar, por esto que hacemos, con mucho cariño, con mucho amor, con mucho esfuerzo, por Venezuela, por el fútbol venezolano, por la vino tinto, y por los venezolanos, cuídense, cuidado con el coronavirus, córtense bien, cumplen las medidas sanitarias, chao, chao.